Desde hace bastante rato que ustedes me están hablando y la billetera virtual te paga y no sé por qué no les había hecho caso, no sé por qué no la habíamos revisado pero ese no es el punto, el punto es que la vamos a revisar el día de hoy entonces por favor también recuerden que yo no soy un asesor financiero y que esto no está patrocinado por te paga ni por nadie más vamos a entrar a la página como siempre y revisar qué tal está esta billetera virtual somos tu billetera móvil te paga, descárgala ahora no creo que lo vaya a hacer, yo creo que con lo que tengo en este momento estoy bien pero pues qué tal que esto le pueda servir a alguien más pagos de facturas y créditos, te paga, posee cientos de aliados a nivel nacional con los que puedes pagar facturas y créditos, eso está bastante bien envíos y transferencias de dinero, los envíos de dinero son muy sencillos con te paga solo recarga tu depósito digital y comparte con quienes más quieres o sea que esto cuenta como un depósito, como un depósito de bajo monto o sea tiene ese límite de 8 o 9 millones, lo que sea que es hoy en día inversiones en fondos de inversión colectiva y criptomonedas vea pues, esa no me la sabía, eso está bueno invertir en un fondo de inversión colectivo o comprar criptomonedas desde una sola app bueno, compra de pines, Netflix, Xbox, Spotify, Playstation, Mobile Legends, Tinder y más podrías comprar en nuestra app bueno pues eso seguro no lo utilizaría tanto yo pero habrá quien lo utilice servicios de dispersión para empresas conocemos las necesidades de las empresas por eso te ofrecemos soluciones completas y a tu medida disponible 24 o 7 en tu app, pagos a planilla y protección social bien, cientos de posibilidades para pagos, desembolso inmediato a tus colaboradores servicios para aliados comerciales para pagos digitales pagos con cualquier medio de pago, por un enlace o con código QR tus clientes podrán pagar todas sus compras inmediates y facilidad ten disponible tu dinero de forma instantánea una vez se recibe el pack muy bien, me interesaba ver el tema era de la tarjeta porque sé que tiene una tarjeta al parecer solo la tarjeta virtual entonces vamos a ver qué tal la tarjeta se ve bonita ¿para qué? pero me gusta ese color sencilla, el logo no es muy intrusivo entonces está chévere y está chévere el diseño de la página a ver, démosles un punto ahí porque eso me gusta Llegó la tarjeta débito virtual, te paga Visa vives sin límites, descarga, te paga y usa tu tarjeta azulita como tú quieras bien, ahorita vamos a conocer más tres beneficios clave de tu tarjeta débito virtual, te paga tarjeta sin límite de uso todos los días a cualquier hora en línea compras en línea nacionales e internacionales con franquicia Visa sin costos extra, totalmente gratis no hay costos en cuota de manejo ni gastos de expedición emitida por el banco cooperativo CoopCentral ok, CoopCentral está aquí metido muy bien, para quienes no lo recuerden no sean muy nuevos en este canal, el año pasado tuvimos una historia con CoopCentral que les cuento aquí rápido que es que hice un video hablando sobre las tarjetas de crédito de CoopCentral y de la nada en ese video de CoopCentral empezaron a aparecer muchos comentarios positivos, pero era como con un lenguaje muy chistoso, como mi tarjeta CoopCentral me permite, no sé qué como así, testimonios muy de propaganda del banco y me puse a buscar una por una de esas personas en Google a ver quiénes eran y todos eran funcionarios del banco entonces eso fue muy gracioso pero por ahí está el video donde les cuento la historia y les muestro los comentarios lo encuentran en el canal en algún lado o buscan Simón Gómez CoopCentral perdón, sigamos con Te Paga ¿Cómo adquirir la tarjeta de crédito virtual? Te Paga Visa Para obtener la tarjeta de crédito Te Paga Visa Debes ser usuario de la app Te Paga y tener saldo en tu depósito de bajo monto Efectivamente, confirmado es un depósito de bajo monto Usuarios nuevos Cero de cuota de manejo Descarga y regístrate en la app Te Paga Recarga tu saldo en depósito de bajo monto Empieza a usarla Y para usuarios antiguos Exactamente igual Solo actualiza la versión de tu app Usa tu tarjeta de crédito virtual Con el depósito te paga Tu billetera Usa el saldo de tu depósito de bajo monto Te Paga a través de tu tarjeta de débito virtual Tu depósito de bajo monto Está exento del 4 por 1000 Con base al límite anual permitido Pídela gratis Con tu tarjeta podrás hacer todo lo que quieras en línea Vínculala a todas las apps y controla tus gastos Úsala en todas tus compras en línea Pero sin intereses Útil para tus compras nacionales e internacionales Estas preguntas ya me las resolvieron ¿Tiene costos? No, definitivamente no Bueno, ya creo que sabemos lo de la tarjeta Bueno, ya hice aquí Clic en conoce más Y la verdad pues No nos dan más información de la que ya sabemos Entonces pues Continuamos con lo demás A ver, veamos el tema de Pago de facturas te paga Paga tus facturas con te paga fácil Rápido y desde donde estés Paga servicios públicos en minutos Paga tu factura móvil de cualquier operador Chévere Paga tus peajes a través de nuestra billetera móvil Eso suena interesante Paga con nuestra billetera móvil Te paga servicios públicos Factura móvil Créditos Ventas directas Peaje Seguridad social Salud de educación Ahora puedes pagar tus peajes sin necesidad de tener dinero en efectivo Eso me gusta Por ahí me puede estar interesando Servicios públicos con nuestra billetera móvil Chévere también Interesante No por eso sacaría la aplicación Pero me gusta que tenga esos beneficios Paga tu celular en minutos Ahí les debo un pantallazo como para que lean y no tener que leer todo esto Y ya, bueno Eso está muy interesante El tema de los retiros Quiero saber si tiene algún costo Que Localizamos puntos de retiro en efectivo Te paga para ti Haz tus retiros en efectivo Te paga desde cualquier lugar del país Punto de red te paga Nuestra app te muestra los dos corresponsales más cercanos Debes ingresar el valor del retiro Y tu depósito te paga como medio de pago Nuestra app te paga Generará un código para ti Pero ¿Cuánto cuesta? No veo una pestaña tampoco de De tarifas Quiero saber Si hay alguna tarifa Recargar Debe ser muy similar Debe ser como en los mismos puntos Selecciona la opción recarga tu saldo Selecciona el depósito Te paga Tres opciones Recarga PCD Puntos efectos Y corresponsales Si efectivamente Pero si Lo que me interesa es saber El costo ¿Tiene algún costo retirar dinero en efectivo A través de billetera? Te paga La última actualización Fue hace 9 meses Entonces asumo que esto no ha cambiado Los retiros de dinero desde tu saldo Te paga Pueden generar un costo por retiro De 2.500 pesos Entonces si tiene costo Este costo aplica para usuarios Que reciben pagos de empresas Aliadas a nosotros Por medio de nuestra aplicación Si realizas retiros Desde tu depósito Te paga Tienes costos de hasta 4.000 por retiro Entonces por favor Tengan en cuenta Eso si son usuarios De Te paga Límites de retiro Monto mínimo 5.000 Monto máximo 500.000 Y monto máximo Diario 2.000.000 Entonces no está mal Está bastante interesante Sobre todo si uno lo va a utilizar De toda manera digital Y para no hacer retiros Porque pues ya vimos Que los retiros Si cuestan 4.000 pesos Pero me parece que En general Está bastante bien Bastante decente Aprobado Por el momento La verdad no lo pienso utilizar Pero déjenme saber Su experiencia con Te paga Que más se puede hacer Que es la función Que más se utilizan Déjenme saber Todo en los comentarios Y nos vemos a la próxima Con un video nuevo Chao amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!